¡Cumbia, cumbia, cumbia! Orgullo de mi nación, que a mi tierra ha dado fama Te llevo en el corazón, ¡ay! Te canto con toda el alma Te llevo en el corazón, ¡ay! Te canto con toda el alma Naciste a orilla del mar Al vaivén de las palmeras En una noche serena, ¡ay! La luna te vio llegar En una noche serena, ¡ay! Y la luna te vio llegar Oye, Colombia ¡Combia! ¡Combia! ¡Ey, tierra mía! ¡Diviértete, Colombia! ¡Sí! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia Tú eres la más bella Tu padre llaman tambor Tu madre se llama flauta Un negro fue tu creador, ¡ay! Del cual desciende mi raza Un negro fue tu creador, ¡ay! Del cual desciende mi raza Un tío es el llamado Y tu prima es la maraca Según dijo tu creador, ¡ay! Tu abuela se llama Gaita Según dijo tu creador, ¡ay! Tu abuela se llama Gaita Tu abuela se llama Gaita ¡Qué rico! ¡Combia, cumbia! Eres ¡Fue! ¡Fue! ¡Rrrrrrrrr! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video